Begoña Gómez tiene un papel que ha sido un perfil bajo en la primera época del mandato de nuestro presidente pero que luego ha ido cobrando protagonismo directa o indirectamente, porque es verdad que se manejaban datos o se manejaban informaciones que nunca fueron contrastadas acerca del papel que ocasionó directa o indirectamente con el cambio de política con el Sahara, que es un tema gravísimo porque es un tema de Estado, era un tema de política de Estado y que desafortunadamente nos ha ocasionado en un momento muy delicado nos ha ocasionado probablemente muchos más disgustos de los que teníamos pensado y solamente un inciso, ayer venía una información que las empresas cerámicas españolas, fundamentalmente las valencianas han perdido 40 millones de contratos con los argelinos a consecuencia del cambio de política pero volviendo a la señora Gómez nos sorprende, es decir, es verdad que el papel de consorte, en este caso de la consorte del presidente de gobierno es muy difícil, yo preferiría tener o preferiría que fuera un perfil cercano al papel que desempeñó entre otros, por ejemplo, un ejemplo, el marido de la expresidenta alemana Angela Merkel durante todos sus mandatos era un personaje, un hombre, un tipo bastante preparado que tuvo un perfil absolutamente discreto y se ceñía, digamos un poco, se ceñía al papel representativo que tenía la presidenta. Ella, en este caso, no es un tema de legalidad o de ilegalidad, sino yo creo que de moralidad y de ejemplo público. De entrada, y encima ya viniendo con los antecedentes que tenemos, es decir, ella no tiene ninguna titulación, es verdad, no tiene ninguna titulación académica, tiene una titulación de marketing y de dirección de empresas que no se sostiene, digamos, un poco en los ámbitos, digamos, académicos y le regalan, le obsequian con una dirección en una cátedra que, si no me equivoco, se llama Cátedra de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense, que en definitiva son los objetivos de desarrollo sostenido el 2030, la famosa 2030 de la ONU. Pero debería ser más precavida, debería tener un perfil más bajo, sobre todo en un gobierno que está, la parte más izquierda de este gobierno, están poniendo en tele de juicio probablemente el heteropatriarcado y la definición del heteropatriarcado, quiere decir, la utilización de las relaciones personales, en este caso las relaciones matrimoniales, para aprovecharse, siendo lícito, porque no es probablemente no sea ilegal, a mí me parece un poco moral, bastante moral. Yo iba a decir que lo que hace el coche oficial...